¿Qué tal mi gente? El mayor desprecio de Rocío Carrasco a su madre, Rocío Jurado. Voy a intentar ser lo más objetivo posible en este vídeo. No me dejo guiar por fanatismos de ningún tipo, pero al final las cosas son como son, ¿no? Ella no solo no acude al mausoleo de su madre ni a la misa en un día tan señalado, sino que ella se conforma con mandar unas flores. Y bueno, en la revista Lectura, para colmo, en vez de ayudar un poco, en este caso, a ella, de ayudarle a ella, lo que hace un poco más empeorar las cosas, ¿no? Porque se titula Rocío Carrasco relajada y feliz entre amigos horas antes del conclave de los moedanos en Chipiona. Como diciendo, ay, ¿qué me importa poco ir allí? Yo he mandado unas flores, he quedado de PM, y lo que os he dicho en otros vídeos, ¿no? Es decir, ella, Chipiona, en los últimos años ha ido en un par de ocasiones, o tres contadas, en los últimos años, ¿eh? También, donde, insisto, y voy a ser el objetivo en este vídeo, hay mucha gente que la quiere en Chipiona, a Rocío Carrasco. ¿Hay mucha gente que la quiere? Pues, insisto, que estuve allí el año pasado y estuve preguntando, y mucha gente a micro cerrado no la quería, y mucha gente a micro cerrado me decía que sí, un poco más que empezó a llorar defendiéndola, ¿no? Entonces, pasa que era una señora mayor y no la quise exponer, ni le quise preguntar nada con cámara, porque entiendo que era muy mayor y me dio cosas, tanto si dijera una cosa como si dijera la contraria. Me parecía que tendría que haberle preguntado a la familia, a lo mejor si iba con la hija, con el hijo, oye, os grabo, pero me dio lástima, ¿no? Oye, hay gente que la quiere, ¿no? Y al final, el hecho de que pase de Chipiona, de que pase su madre, pase el aniversario, y encima haya titulares así, pues no la benefician en nada, ¿no? Insisto, lectura titular, Rocío Carrasco, relajado y feliz entre amigos, horas antes del conclave de los Moedanos en Chipiona. Allí puede haber el conclave que quiera, pero ella, como hija, si quiere ir, puede coincidir en la iglesia. Ella está en la iglesia, lo escucha, luego va al mausoleo, lo escucha, que está la asociación Rocío Jurado la más grande, y ya luego, pues, se va, no hay ningún problema. Que coincide con su hijo, su hija, que coincide con su hermano, con su hermana, Gloria Camila, con... Bueno, pues lo que hay. En fin, Rocío Carrasco ha disfrutado de la presentación del festival icónica Sevilla Fest, encompañada de Anabel Dueña y su marido, Fidel Albiac. Rocío Carrasco no se pierde una, y menos cuando se trata de apoyar a su amiga Anabel Dueña, si hace unos días veíamos a la hija de Rocío Jurado disfrutar de una tarde de teatro, junto a Jorge Javier Vázquez, esta vez se ha dejado ver en la presentación del festival icónica Sevilla Fest, que tuvo un lugar en el espacio flamenco de León en Madrid. Acompañada por su inseparable marido, Fidel Albiac, Rocío no dudó en posar para la prensa presumiendo de sonrisa, gesto que confirma que está en un buen momento después de décadas de silencio y terror. De silencio y terror, ojito, ¿eh? Ojito, ojito con lectura, que para colmo de que va a acabar Sálvame, han estirado un poco el de luz, pero va a acabar, todavía siguen defendiendo, no sé, lo indefendible, yo no entiendo los amiguismos que hay aquí, sinceramente, no sé, no sé, no sé, no sé los amiguismos que hay, para que una revista, una revista como lectura, que, bueno, hace 20 años pues era otra cosa, y que a día de hoy pues se haya vendido al mejor postor y nos esté vendiendo algo totalmente subjetivo, ¿no? Bueno, para este día de fiesta, Rocío Carrasco, que estaba radiante, recurrió a la comodidad de un básico infalible, como es un traje sastre de color negro compuesto por un blazer de corte oversize, pantalón de corte recto y top lencero, también negro, la comunicadora que no quiso, no se quitó las gafas, perdón, pozo, frente al photocall, junto a su marido, Fidel Biak, y su amiga Anabel Dodeña, quien participará en el festival en la próxima semana. Bueno, aquí tenemos algunas de las fotos. Y estas fotos, pues bueno, son de un perfil de fanáticos de Rocío, ¿no? Bueno, continuamos. Ayer en la fiesta de inauguración, según Iconico Fest, según este club de fans, todo esto ha acontecido horas antes del conclave de la familia Moedano, que tendrá lugar, que no solo en Moedano, que también están sus hijos. Es que están sus hijos, es que lo venden como si estuvieran solo los Moedanos. Pero es mentira, o sea, están engañando. En lecturas engañan. Estaban sus hijos, no sé si lo pondrá más adelante, pero familia Moedano. Pero es que yo recuerde, o sea, lo que es Moedano, Moedano, Rocío Flores, que es su hija. Ahí Moedano no hay, que esa era su familia. Pero que también estaba Rocío Flores, David Flores. A ver si me explico. Estaba Ortega Cano también. En fin. Que tendrá lugar este mismo sábado en Chipiona, es decir, que ya ha pasado por el fallecimiento de la muerte de Rocío Jurado. Rocío Flores y Rosa Benito se reencuentran en Chipiona. El pasado 1 de junio se cumplieron 17 años de la muerte de Rocío Jurado. Un doloroso adiós que marcó un antes y un después en la familia Moedano. Desde hace años en Chipiona se celebra un homenaje que reúne a buena parte del clan frente a su mausoleo desde José Ortega Cano a Gloria Moedano y Rosa Benito, sin olvidarnos de los más jóvenes. Yo me creía que este año Amador Moedano, creo que no ha ido. Me creía que iba a ir por el tema de que ya se lleva bien con Rosa Benito, pero creo que como que tampoco, ¿no? Nunca ha querido ir por no coincidir con ella. Yo eso siempre lo he entendido, pero no sé. Creo que en esta ocasión no ha ido cuando, bueno... En fin. Ahí también creo, igual que digo que Rocío Carrasco debería haber ido, Amador Moedano, insisto, que creo que no ha ido, debería haber ido. Que creo que no ha ido, insisto, ¿vale? Bueno, después de su ausencia el año pasado, esta vez Rocío Flores sí ha querido estar presente en ese día tan señalado. Al menos así lo ha dejado entrever en sus redes sociales. Bueno, al final, como sabéis, ya ha ido. Aunque Rocío Carrasco nunca ha asistido en este encuentro familiar por razones obvias. Desde el Ayuntamiento de la localidad gaditana han querido resaltar que también se ha sumado a este homenaje llenando este lugar de rosas y flores blancas para recordar a su madre. Bueno, digamos que el peloteo del Ayuntamiento diciendo que, bueno, que Rocío Carrasco ha mandado flores, que incluso a lo mejor ha sido el propio Ayuntamiento el que le ha ofrecido. Oye, decimos de que de tu parte ha mandado flores, ya que vemos que no las manda, que también ha podido ser así, ¿eh? La entidad presidida por Gloria Camila desde hace poco más de un año ha programado la misa en el santuario de Nuestra Señora de Regla y posteriormente todas las personas han ido al cementerio. Bueno, mi gente, pues es lo que os puedo decir, ¿no? Ella, pues, prefiere hacer otras cosas. Yo lo respeto, pero como entenderéis, no lo comparto. No lo comparto porque, bueno, al final, digamos que su madre no fue una mujer cualquiera, ¿no? Es decir, bueno, si no voy, yo la llevo en mi corazón, no pasa nada, pero es que inmediáticamente está allí todo el mundo que la quería. Coinciden, la gente te espera. Insisto, que soy objetivo, que la gente de Chipiona, mucha gente de Chipiona, quiere a Rocío Carrasco por ser la hija de lo que queráis, pero la quiere, porque es lo que yo palpé el año pasado cuando fui allí y me lo decían, ¿no? Igual que había gente que evidentemente no la puede ver dentro de Chipiona, evidentemente también hay gente que la quiere, ¿no? Entonces, es lastimoso ver como año tras año no se suma a la causa y dice, bueno, yo voy a estar, aunque sea en una esquinita, aunque yo no me salude con nadie, aunque sea para mí muy duro, muy chocante enfrentarme, entre comillas, digamos, a esas circunstancias, a esa situación incómoda. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero oye, puedes ir un rato después, no tienes por qué coincidir en el mismo horario, no quieres coincidir con ellos, ¿vale? Pues cuando se haya acabado o vas antes o vas después, pero tú ese día cumples contigo misma, con tu madre, ¿no? Y con tu pueblo y decir, mira, yo he estado allí, he entregado flores, yo también las he puesto allí y he estado, he estado presente, ¿no? Y no tienes por qué coincidir, ¿vale? O sea, voy incluso a irme más allá para ser más objetivo, ¿vale? No tienes por qué coincidir, no quieres esas circunstancias, se entiende, pero ve antes o después y yo creo que ya por ti, por tu familia y por tu madre, ¿no? En fin, ya esto como vosotros valoráis. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.